Las últimas palabras de Jay antes de abandonar el país. Jay Mammon salió por primera vez en dos semanas de su departamento luego de hacerse pública la denuncia en su contra por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto. El conductor fue interceptado en el aeropuerto de Ezeiza y según se informó viajará con destino a España. Me voy para relajar la cabeza y descansar un poco, gracias, fueron las primeras palabras que brindó el ex conductor de la Peña del Morphe en diálogo con Lam mientras se dirigía a tomar el avión que lo conduce a Madrid. Mammon fue consultado sobre si temía ser agredido en la vía pública y respondió desafiante, me ves así, solo frente a toda la gente. ¿Me ves con miedo? No tengo más nada que decir. Ya di todas las notas que tenía que dar. No voy a hablar más. Jay, acompañado por un amigo que no brindó declaraciones, no se detuvo a dialogar con la prensa. Las escuetas oraciones que brindó las hizo mientras caminaba. Se mostró impaciente y apurado por abordar su avión con una vestimenta oscura y gorra para pasar desapercibido. Sobre su contrato con Telefe explicó enojado, fue de común acuerdo. Te están pidiendo que te vayas. Ya te dije que no te voy a decir más nada. No sé qué más querés que te diga. Respecto a las declaraciones que brindó Lucas Benvenuto sobre las entrevistas que brindó Jay en diferentes medios. El conductor no quiso opinar. Al momento sus abogados no confirmaron qué pasos legales dará el conductor. Como era de esperar, no respondió cuánto tiempo estaría fuera del país ni si se encontraría con otra persona en Europa. Durante esta tarde Mamón brindó una entrevista, que saldrá mañana junto a Ulises Haidt. Según él será su última declaración por mucho tiempo. Tras saludar a su acompañante con un fuerte abrazo dejó de contestar a la prensa. Mostró su pasaje y pasó directo a la sala de embarque sin dar más explicaciones ni revelar qué hará en España durante los próximos días.